Dar una segunda vida a los residuos agrícolas. Es lo que están haciendo investigadores de la Universidad Miguel Hernández. Por ejemplo, en este laboratorio del campus de Orihuela están creando tableros totalmente ecológicos. Más de un millón de toneladas de residuos agrícolas es lo que produce la Comunidad Valenciana en solo un año. El 35% son restos de poda de vid y frutales de secano y el 13% es paja y cascarilla de arroz. Para aprovechar tanto desecho, investigadores de la Universidad Miguel Hernández desarrollan estos paneles a partir de diferentes residuos vegetales. Hemos trabajado con podas de morera, podas de vid, el residuo vegetal de caña común, que es una planta invasora que crece en los cauces de los ríos. También hemos trabajado con palmeras, que les ha afectado el picudo, paja de arroz. Estos tableros son totalmente ecológicos y pueden sustituir a los paneles de madera. Entonces, por ejemplo, una de las cosas que nosotros queremos hacer es, con material de construcción, un panel aislante o una tabiquería que sustituya a la que hay de pladur, por ejemplo. Estos tableros creados en la Universidad Miguel Hernández también podrían servir para crear muebles, plataformas para zapatos o para envases y palets.